Al igual que sucedió con Carlos Tevez mientras estaba en Uruguay en festejo de su casamiento de estos cuatro días que ingresaron ladrones a su casa y se llevaron sus pertenencias, Ramón Ángel Díaz sufrió el robo en su casa de Nordelta. Se han llevado dinero y joyas, pero esa casa estaba deshabitada. Ramón Díaz y su hijo están en Arabia, donde dirigen a un equipo de aquella liga. Esta es una de las noticias por estas horas. Por suerte no hay que lamentar ningún otro daño más que el robo de joyas. Entonces, insisto, la casa estaba deshabitada, no había nadie viviendo, pero sí estaban los muebles adentro. Más información deportiva en esta síntesis. Néstor Gorosito se convirtió en el nuevo entrenador de San Martín de San Juan. El objetivo será levantar a un equipo que terminó la primera parte del campeonato en las últimas posiciones. El contrato con Pipo será por un año. Simeone es el mejor del año para la Federación Internacional de Historia y Estadística. El técnico argentino se llevó por primera vez en su historia la distinción, superando al francés Zinedine Zidane por solo 5 votos, tras la elección de los expertos de más de 56 países de todo el mundo. La selección chilena ya suma dos descartados de cara a la China Cup 2017, certamen donde competirá con Croacia, Islandia y Chile. Esteban Paredes y Gonzalo Jara fueron dados de baja por problemas físicos. Peñarol comenzará el 2017 en zona de descenso. Por primera vez en la historia, el conjunto aurinero que finalizó décimo cuarto entre 16, iniciará una temporada en zona de riesgo. Solo dos instituciones figuran por debajo de los ahora dirigidos por Leo Ramos. El cambio de formato para el campeonato uruguayo de la próxima temporada perjudicaría al carbonero.